Gran lanzamiento oficial de la agrupación musical Internacional Flamenco Internacional Flamenco La unión de los artistas para ti Perú Domingo 21 de abril desde el mediodía En el epicentro de las colonias piulanas Recreo campestre Manos piulanas Presente la cumbia sanjuanera que hace bailar a multitudes Los deleites andinos La máxima expresión de la cumbia sanjuanera Deleites andinos ¿Qué pedo? Sápiro Sápiro sensual Increíble pero cierto Sápiro sensual Domingo 21 de abril desde el mediodía Vamos al local de los grandes eventos Manos piulanas Carretenes chulcanas a espaldas del colegio militar Castilla Piura Y nos vemos con vida